¡Suscríbete! La furgoneta negra consigue la kill, puede ser la doble-triple para Paragon, solo que un integrante de Fordowin con vida se mete para la disputa, pero es Pep Vidas quien le acaba haciendo el shutdown. Esto es un 200. ¡Se acabó! ¡Se acabó! El responde es en la zona de celo… …la vuelta, de momento están yendo hacia atrás, están reculando y cuidado porque está dono por las inmediaciones en la zona de palco, no sé si se lo espera, se lo van a encontrar de cara… ¡Dono con una y gana con dos! ¡Dono con una y dono con dos! ¡Se hace a los dos! ¡Vamos encima! ¡Tiene el explosivo! A Eder que venía por la zona de Almacén, consigue la kill sobre Genue… Consigue también la kill sobre Picul, le está muy tocado, consigue darse la vuelta y eliminar a Ninjaso… 15 segundos restantes, a Eder y Drunk que tienen que clutchear la situación… Para ambos equipos efectivamente, Fordewin le está devolviendo la de antes a Paragon… …que sigue colado en arte, consigue una, consigue dos, consigue tres… ¡Triple para el jugador de Fordewin! Racha de 6 para él, sigue colado, sigue teniendo el respawn en la cara… …el tiempo que sigue corriendo en contra de Paragon… Racha de 7 para Alexis, esta ronda que tiene color de Fordewin… Racha de 7 para él… Racha de 8 para él…